Buenas tardes, aquí venimos a visitar al tío aquí en Modesto estamos viendo las trailitas aquí el vende trailitas y todo eso y vamos a ver si agarramos unas ahí para la casa para que se vengan a vivir varias personas ahí que ocupo, tenerlas ahí cerca y venga ¿no me haces este traje? si, tú las puedes mandar a hacer más grandes si las ocupas más grandes ¿cuáles son las que tienen baño, cocina y todo? te venden el cascarón y ya tú lo equipas como tú quieras pero tú lo, o sea el cascarón no viene hecho ya esto ya te lo venden así ya tú lo acabas como tú quieras se puede contratar a alguien que te ponga insulación piso y que te la acomoden como tú quieras eso es lo que hace la gente pero tú no las tienes así ya hechas no, nada más te venden el puro el puro cascarón así y te lo llevan gratis yo pensé que tenía su baño cocinita y todo no, eso tú lo mandas a hacer como tú haces tu diseño y tú lo mandas a preparar como a ti te gusta mucha gente ahorita de hecho en el internet mire este mismo modelo lo mire terminado y se ve muy padre le hicieron un bañito un poquito más grande como unos cinco pies más grandes le hicieron un bañito le hicieron una cocineta como un cuartito pues está en el buen material el frame está bueno ya tú los acabados es como tú los diseñas como tú los prepares y ahorita este está en oferta la tenían en 15,600 y algo ahorita está por 13,500 pero nomás esta verdad este tamaño este diseño pero tú la puedes es como un cuarto es como un cuarto ya con su ventana ya la pones allí y es como un cuartito pues que alguien va a vivir aquí ya si la que viene el internet le hicieron aquí la cocineta muy bonita una cocineta le hicieron y un bañito ahí atrás y le ponen los muebles adecuados al tamaño pero tú la puedes mandar a hacer un poquito más grande un poquito más grande pues se puede si tú escoges el diseño y la compañía y el cabán y todo vamos a chequearla si vamos a verlo estos son otros otros mira pues juegas de estos y así te las llevan si tienes espacio te la llevan armada y si no te la arman ahí en el lugar quiero una grandecita pues que no tengan tan chiquita esta es igualita esa nomás más larga más grande y ya parece esta una casita pues igual si ya llevas todo ya tú pones este el diseño que te guste y ya le mando poner baño cocina todo yo pienso que unos unos 10 mil pedazos en hacer algo en ponerle todo y son los otros esta es más chiquita esta es más chiquita pero esta es larga nomás es del mismo tamaño casi que aquella nomás que está ancha pues hay las puertas del lado oh ya te entendí mira esta está así yo le voy más aquella para el pedacito ese donde va la cocina ahí ahí queda esto también la puedes hacer a su gusto puedes ampliarla más yo le vendí una de estas a una amiga que la hizo su consultorio para dentista para los que no conocen bueno para los que no conocen al tío es el mero del corrido yo siempre yo siempre te presumo que eres el del corrido del aguacatero soy bicho acano señores nacido y criado en Zamora me gusta ganar la banda para escuchar la tambora atando alegre les juro que su bolsa nunca llora próximamente vamos a agarrar uno aquí ese es el corrido que le escribieron a él es el mero el mero del corrido pues aquí tiene su negocio de carros tiene diles de carros y hace un montón de cosas ¿cómo se llama el que me retó se llama el otro día? oh de yugo de yugo también también ahí tiene todo eso le entra todo el tío el tío no se queda sin hacer nada y se ve sencillo el vato y pues es que en la vida así debe ser uno ¿no? pues así deberíamos de ser la neta o sea no se por qué mucho coraje con la gente y todo yo por qué voy a venir a ti a tenerte coraje porque tienes lo que tienes al contrario me siento bien bien feliz de tener amigos que mirar plazanos que le está yendo gente que le está yo hasta te presumo aquí porque me da gusto se me entiende se siente chido que alguien como ves esta esta es diferente si es diferente si y estos son los modelos que están de muestra tú puedes hacer el tuyo tú me dices que tal sabes que me gustaría tener un montón de estos allá en el espacio que tengo allá para apoyar a mucha gente pues que que no tienen donde vivir así pues hay baratito que me den algo más allá estaría bien que les ayudes pero a veces a veces son mal agradecidos me voy a pasar de buena gente y hoy me van a salir con cosas ya me las sé ya me las sé les ayudas y luego paga el malo pero lo bueno es que no es todos y yo quiero ser más bueno y por esas gentes que me salen con cosas ya no puedo si por alguien por alguien que no agradece le quita la oportunidad a otra persona que quiere salir tan como en el aeropuerto te tienen que revisar de todo porque por culpa de los grandes que dan un regalo tenemos que pagar todos parejos si no la de esta si quiero quiero agarrar unas de esas si pues el día que ocupes me avisas a esta compañía te la te la diseña y te la fabrica a tu gusto si quieres más grande más grande si yo soy el dealer de esta compañía nos podemos sentar ahí me dices que es lo que ocupas anotamos todo allí y lo mandas al pedido en la computadora te enseñan como va a quedar y lo mandas al pedido exactamente quiero quiero encargarte unas unas una compañía quiero encargarte unas tres otras que gusten ya que estés listo de todas maneras te acuerdas que me dijiste que es de esta no hay problema si las pones en tu casa no como no van sentadas no van enterradas van puestas arriba sobre puestas si están sentadas y así no hay problema tú puedes tener nada que quieras sin permiso y sin nada nada más la única restricción creo que es el tamaño el tamaño tienes que ver cuál es el límite del tamaño no quieren que sea tan grande para que no pidas permiso tiene un límite de tamaño ya pasando de cierto tamaño tienes que sacar permisos para ponerla no de construcción porque no vas a construir nada señores les mandamos un abrazo a todos aquí vamos a seguir mirando mirando hasta luego ven para que les enseñen los carros de una vez también que hay aquí para que se vienen con los tíos cuando ocupen un carrito usado cuando ocupen un carrito usado mira todos esos carros que están aquí aquí son de tíos aquí aquí les va a dar buen precio menos la Mercedes aquella menos la Mercedes blanca que está allá al último porque luego nos quedamos la pata les mandamos un abrazo a todos saludos saludos